La chamba, ahí está la Pau, gracias Pau por tu información y bueno nosotros también tenemos información muy importante como es costumbre todos los lunes, usted tiene que estar pendiente de Pop 12 Magazine, está ya Mariela con nosotros, súper guapa, ha venido, nunca la había visto en colita y se ve preciosa, ¿cómo está Mariela? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí emocionada por saber las buenas noticias que nos trae Teco Loco. Así es, pues hoy vamos a hablar de los no en una entrevista de trabajo, que es lo que no tenemos que hacer para pues ser considerados más rápidos por una empresa, ¿verdad? ¿Cuánto me van a pagar? Exacto, eso es de los no. A la primera, ¿a cuánto me van a pagar? Totalmente. Eso no lo tiene que ser. Esos son de los primeros no que debemos evitar hacer en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Preguntar cuánto nos van a pagar, cuánto es el sueldo. Por ejemplo, nunca toquemos ese tema, dejémoselo al reclutador, que él nos lo diga y no nosotros seamos los que preguntemos. Es cierto que a veces nos entra la curiosidad, queremos saber cuánto vamos a tener al final de mes y todo, pero es un tema de los que no debemos sacarlo nosotros. Si el reclutador da la apertura para hacerlo, pues excelente y hablamos, pero no de nuestra parte. Otro de los no es como cada cuánto me van a dar vacaciones o qué horario voy a tener, sino ya que esto demuestra que no estamos tan interesados en la jornada laboral, sino que ya estamos pensando en las vacaciones. Exacto. Entonces, temas muy específicos que también el reclutador nos lo va a comentar en su debido momento. Muchas empresas dan una, dos, hasta tres entrevistas, así de que es probable que en la segunda o tercera entrevista se toquen estos temas, pero en la primera no lo debemos de hacer. Otro de los temas o puntos importantes es nunca hablar mal de tus trabajos anteriores. Esto habla, pues, muy mal de nosotros, porque son personas que nos han dado la oportunidad, son empresas que nos han confiado en nosotros y por ende, pues, tenemos que mostrar profesionalismo y respeto. Entonces, no hablar mal de las empresas anteriores, ni de los jefes anteriores. ¿Cuál sería el cuarto no que yo no debo de hacer en una entrevista? Bueno, el cuarto no es no hacer chistes, ¿verdad? No salirnos del tema, ¿verdad? Mantener la cordura, no hacer bromas con el reclutador. A veces hay momentos en los que se puede prestar a decir algo, pero evitar hacer chistes. Eso es algo que no habla bien de nuestro profesionalismo. Así de que dejemos los chistes para el momento indicado, ¿verdad? No en una entrevista de trabajo y menos en la primera entrevista de trabajo. Ese tiene que ser cuando uno ya tenga la confianza, quizás, o cuando ya se ha descontratado. Pero en el momento en que no te conocen, no puedes llegar así como de bayonquito uno, contando chistes, no se ve bien. Sí, no, para nada de los chistes, para otro momento. Y otro de los no es no cambiar de tema, no salirnos de la temática, ¿verdad? Es muy importante que si alguien nos pregunta algo específico, lo contestemos de la forma más clara posible. No andar divagando mucho en las respuestas, sino que ser bien concretos y específicos, puntuales. Y no salirnos del tema, porque el reclutador realmente te hace preguntas para conocerte más, para evaluar qué habilidades tienes. Entonces, enfoquémonos en ese punto, en vender bien nuestras habilidades, ¿verdad? Para poder ser atractivos ante un reclutador. Y algo muy importante también es ser puntuales y no llegar nunca acompañado por otra persona que no va a ser parte del proceso de entrevista. Súper, bien. También me imagino que va a haber otras formas, porque recordemos que también hay lenguaje corporal. Así es. Entonces, ¿qué otras cosas como con nuestro cuerpo no deberíamos de hacer, además de no sacar tu teléfono celular? Claro. O me imagino que estar como que bien inquieto uno con las manos. Sí. El celular, pues un punto a favor, no llevarlo con sonido, ¿verdad? Sino que en silencio, para que tampoco estemos con la tentación que nos está vibrando. También el uso de las manos es muy importante, no tenerlas abajo de la mesa, ¿verdad? Sino que mostrar que puedes gesticular con tus manos, no escondidas, porque esto demuestra inseguridad. También al momento de saludar a la persona que nos va a entrevistar, hacer un saludo de manos, firme, nada de beso en la mejilla. Eso ya es cuando tú tienes confianza con alguien y no con un reclutador que acabas de conocer o con alguien que te va a entrevistar y no lo conoces. Qué importante saberlo para aquella persona de que está ya consiguiendo su primer trabajo. Y bueno, también te coloco, hoy que estamos hablando, usted que ya escuchó esos tips para su primera entrevista, ¿quién quita y sea en una de las cinco plazas que Mariela nos trae? Así es, traemos cinco plazas que las pueden encontrar en el sitio en tecoloco.com.es. Son plazas bastante amplias y vemos aquí la primer plaza, es como asistente de negocios en San Salvador. Los requisitos, pues, género femenino, edad entre 22 y 30 años, experiencia mínima de dos años en posiciones similares, conocimientos contables y computación, estudiantes universitarios en carreras como administración, finanzas o similares. Vemos ahí la segunda plaza que es como dependiente de farmacia, el género es indiferente y tiene que tener entre 22 y 40 años. Experiencia como dependiente en cadenas de farmacia, de preferencia, conocimientos de medicamentos, algo indispensable, disponibilidad de horarios que reside en San Salvador y con orientación al servicio al cliente. Luego tenemos para todos aquellos que andan buscando un trabajo de fin de semana, pues, tenemos esta plaza disponible como cajero. Los requisitos son bachiller y estudiante universitario activo, experiencia mínima de un año en puestos similares, dominio de programas de computación, orientación al servicio al cliente, trabajar exclusivamente en los fines de semana. Tenemos para otra plaza disponible para las personas que viven en San Miguel. Como display, los requisitos son disponibilidad inmediata, experiencia previa y bachillerato finalizado. Y por último, la plaza para vendedor rutero con los requisitos de responsable de ventas de ruta, control de inventarios en procesos de liquidación de ventas, elaboración de facturas, atención al cliente y pues poseer licencia de tipo liviana vigente. Así que estas solo son cinco plazas de más de mil plazas disponibles en tecoloco.com. Lo único que necesitan es tener registrado el CV en tecoloco.com. Si aún no lo tienen, pues ingresen. Y si no, si ya lo tienen, actualícenlo y pueden aplicar a estas plazas. Ahí está. Entonces, gracias a www.tecoloco.com. Solamente hemos visto cinco, pero hay muchísimas más. Y gracias por las tips, Mariela, porque de verdad yo sé que le van a servir mucho a aquellas personas que pues van a ir a alguna de estas entrevistas. Esperemos que sí. Gracias a ti. Gracias. Entonces, nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de Pop 12 Magazine.